La pasada semana, nosotros, y desde hace unos años, venimos diciendo que Danilo Medina se va a convertir y se está convirtiendo y lo va a lograr porque está haciendo todo el esfuerzo en el sepulturero del partido de la liberación dominicana. En el 20, eligió siendo presidente de ese partido, o siendo presidente de la república en primera instancia, a un candidato malo como Gonzalo Castillo. Impuso su voluntad por encima de ese grupo de coriferarios, pero que tienen mejores condiciones. Muchos de ellos lo que no tienen es personalidad, ni decisión para enfrentar a Danilo Medina a lo interno del PLD. Se quedaron callados y salieron en fila india como manada, manada de Ñu, a apoyar a un candidato mediocre, malo, intelectualmente hablando, como Gonzalo Castillo. Y que le pasó una derrota vergonzosa, aún estando Danilo en el poder. Sale del poder Danilo Medina y sabemos todo lo que ha pasado con su familia, con sus principales funcionarios. Han corrido ríos de tinta en los periódicos, en los digitales, montones de reseñas, programas y programas en YouTube y donde quiera hablando de los funcionarios de Danilo Medina, sometidos a la justicia con expedientes que engrosan, mire, la Judicatura Nacional para ser estudiados. Voluminosos esos expedientes de esos amanuenses de Danilo Medina. Y siguen ellos creyendo que la población le va a devolver el cariño con el proceder que han tenido. Y siguen teniendo, se los dije. Es solo un globo de ensayo lo que está haciendo Danilo Medina y Charlie Mariotti en el PLD. Adelantando y poniendo a disposición del Comité Central esos cargos. Como Sabiñón también, Castillo Sabiñón, el senador de Barahona, entregó su puesto, creyendo que con eso engañan. Mentira. Por un lado, le dicen a la prensa, le dicen a los pledeístas que ellos no van a aspirar. Pero por el otro lado, inmediatamente mandan a Yomaira Medina a recoger firmas para que un grupo, una manada del Comité Central en la reunión, se levante a pedir a San Danilo Medina que no se vaya. Reitero, Danilo Medina va a ser el sepulturero del Partido de la Liberación Dominicana. Ese legado democrático tan importante, tan fundamental para nuestra democracia que nos legó el profesor Juan Bosch. Es una verdadera pena que las rebateñas políticas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana sigan dando como resultado acusaciones estériles, acusaciones que no llevan a ningún lado. Cuando lo que tienen que hacer es pulgar ese partido, señores, sacar a Danilo Medina, no es cuestión de campaña. Decía Daniel Cántara, que es un enviado de Francisco Javier García, que hay campañas orquestadas por el candidato del PLD para desacreditar a compañeros que según ellos no hicieron nada en la campaña, pero que ahí están los videos, los reportes de prensa, ¿dónde aparecieron? ¿A cuáles programas usted lo vio asistir? Hablar del candidato. Francisco Javier solo utilizaba la prensa para detractar al candidato. Porque ese fue el candidato que en las internas le dio una pela al danilismo. Le pasó el rolo a Danilo y su grupo, Abel Martínez, y por eso se la tenían guardada. Y ahora inician una campaña teniendo a Dani Alcántara como punta de lanza para querer detractar aún más al candidato Abel Martínez, diciendo que ese 10% a que ha llegado el PLD una baja histórica y vergonzosa. Es el producto de una mala campaña política electoral del candidato Abel Martínez y su grupo. No. Oiganme, aquellas aguas, aquellas tormentas, aquellas lluvias trajeron estos lodos. Están cosechando lo que sembraron. Sembraron durante 12 años, 16 años, que la población los repudiara por altaneros, por mañosos, muchos de ellos, y los otros por cómplices. Porque hay otros que son serios, pero son cómplices. Porque sea cómplice por acción hubo omisión. Se quedaron callados porque estaban en el poder, disfrutando de las mieles del poder. Danilo Medina ayer lanzó una consigna de barricada, un llamado de guerra. Se acabó. Atención. Se acabó. La oposición light. A partir de ahora el PLD va para la calle, dice Danilo. Va para la calle a enfrentar al PRM, a Luis Sabinader y su gobierno, dice Danilo. Que con ese 10% ellos van para la calle. Porque ese no es el 10% del PLD, ese es el 10% que la población les dio. Por las políticas cerradas, por el atrocidio, por el robo. Y eso es lo que no quieren reconocer muchos PLDistas que siguen enquistados y siguen endiozando a San Danilo Medina y no quieren hacer mea culpa. Danilo además, en este llamado de guerra, dijo que los que se fueron, los que traicionaron, son ratas. Oye, ¿cómo llamó? A gente con la cual compartió 20, 30 años de su vida política y de su vida familiar. Ratas. Porque desde que el barco se iba hundiendo, saltaron. Son ratas. Oye, gente que se pasó la vida trabajando para que él fuera dos veces presidente de la república. Para que en una oportunidad fuera diputado. para que muchos de sus familiares se hicieran multimillonarios con el esfuerzo de esos compañeros del partido que muchos, muchos se fueron por vergüenza y otros se quedaron indiferentes. Es verdad que hay ratas. Porque en parte él tiene la razón. Pero no son todos ratas los que se fueron. Gente que no comulga con su forma. Usted es un sectario y lo ha demostrado. Y gente que está con usted es sectaria, persigue la disidencia, los maltrata como hicieron en el poder y se enseñorearon por encima de todo el mundo Danilo Medina y su grupo. Ustedes están cobrando, cosechando lo que sembraron. Adelantaron el congreso el día del maestro ahora 30 de junio ya la comisión organizadora escogida. Hasta adelante le voy a dar los nombres de quienes componen la comisión organizadora de este congreso. Todavía todavía no tenemos nombre a quien se lo van a dedicar. Para para ser claros le dijimos Danilo Medina no se va del PLD no es verdad que va a entregar ese es su escudo ese es su escudo para salvaguardar a esa parte del PLD que también está involucrada en actos dolosos en contra del erario. Pero bueno ese tema lo vamos a seguir discutiendo conforme los días vayan pasando y estemos más cerca del congreso que se avecina en el partido de la liberación dominicana Abel Martínez no asistió en el día de ayer a ese congreso a ese encuentro del comité central que fue a puerta cerrada para que tú sepas a puerta cerrada ahí se tiraron las cajas y los cajones pero se prohibió la entrada de celulares y se prohibió la prensa o ahí no se sabe a menos que aparezca un díscolo por ahí ahorita y comience a relatar pero ahí no se supo nada o aún no se sabe nada de lo sucedido solo lo que registra la minuta que se le presentó a la prensa para que pudiera difundir lo tratado allí PLD reitero que es una de las patas principales de nuestra democracia se la juega en esta oportunidad porque de ser el partido mayoritario Danilo 62% oye un porcentaje histórico a venir a caer así en picada y todo eso producto de las malas estrategias de ese que nosotros creíamos que era el más grande armador y estratega de la historia política no solo del PLD sino del país Danilo Medina nos damos cuenta que sin Leonil no eres nada